El origen de la institución se remonta finalizando los años 40, más en específico en 1947 cuando el economista, escritor y político socialista Antonio García Noza es elegido concejal de Bogotá, quien en compañía de otros concejales de procedencia liberal expusieron un proyecto para la construcción de un colegio municipal para varones en la ciudad, cuyo documento manifiesta la necesidad de crear una institución educativa que permitiera que los jóvenes de escasos recursos tuviesen la oportunidad de terminar su bachillerato e ingresar a la universidad, el cual fue aprobado a inicios de 1948 y se inscribieron cerca de 300 jóvenes, sin embargo, cuando se publicó la fecha de apertura, esta no se pudo cumplir debido a que no había una sede ni una disposición presupuestal para ello. Luego se volvió a postergar la apertura del colegio hasta julio de 1948 debido al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de ese mismo año, lo cual desenlaza una difícil situación de orden público que se conoce ahora como el Bogotá. Cuando la institución por fin es inaugurada por el Consejo de Bogotá y el alcalde Fernando Mazuera, se nombra como primer rector de la institución al académico y pedagogo Gabriel Anzola Gómez, donde esta misma recibió el nuevo nombre de Colegio Municipal de Bogotá Jorge que le dice el Gaitán, en memoria del líder caído. Esta institución se ubicó en el barrio Modelo Norte y un año después se dio inicio a las clases en esta sección. Entre los elementos representativos de la universidad tenemos el escudo que ha tenido varias transformaciones a lo largo de los años. Esto varía según el interés del gobierno institucional de Turba. Finalmente se opta por este modelo en el año 2015, por el Consejo Superior Universitario. También tenemos la bandera de la Universidad, que rememora el origen distrital de la institución. Sus colores amarillos en la parte superior y rojo en la inferior, asemejándose a la bandera de Bogotá, con el sello de la Universidad Centrado y a Colegio. En el año 1953 se graduó la primera promoción de estudiantes de la Universidad Distrital, quienes ingresaron rápidamente a laborar en empresas públicas y privadas. Entre aquellos egresados se encontraba uno muy particular, Ramón del Luis Nieto y Gonzalo Pérez, mejor conocido por todos como el Tigre Pérez, que en el año 1958 se convertiría en el primer ingeniero electrónico de todo el país. En su larga trayectoria nunca fue ajeno a la Universidad. Ejerció roles como Secretario de la Facultad de Ingeniería, decano encargado, representante de los profesores en los consejos directivos y hasta en una ocasión fue representante del Ministro de Educación. El Tigre Pérez con su carisma y entrega a la institución se ganó el cariño de todos los estudiantes, que en su homenaje crearon el personaje del Tigre Pérez, que espera inmortalizar la relación del que fue una vez estudiante y su universidad. Entre los personajes de la Universidad nos gustaría recalcar a Alexandra Olaya Castro, una física teórica de Colombia, reconocida por su trabajo en física cuántica biomolecular, específicamente en su investigación sobre los efectos cuánticos en la fotosíntesis. Ganadora del premio Maxwell Prize del 2016 y gran promotora de romper estereotipos. Tal como ella dice, las oportunidades son muy escasas en un país como Colombia y que la Universidad Distrital le abriera las puertas para estudiar una licenciatura en física es algo que se agradece mucho. La Universidad tiene este y muchos más ejemplos de que forma grandes personas. Un poco de historia sobre la sede de Macarena, y es que en 1984 se inaugura la sede Macarena, donde hasta mediados de los 1990 se ubica la gran parte de las carreras de ingeniería y licenciatura, construida sobre la carrera 3, este número 26-1. Actualmente, la sede de Macarena, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ocupa los programas de ciencias biológicas, educación y pedagogía, física y química, matemáticas, economía y finanzas, con carreras como licenciatura en biología, licenciatura en educación básica, licenciatura en educación básica, etc. También existe la sede de Macarena B, en la cual se trabajan programas enfocados en la educación y pedagogía, medio ambiente y geología.